Es un momento en que nos fuimos dentro de atrás Los principales elementos pa' la cosa mejorar De corazón, estamos a una mejor posición Recuerdo que yo gaseo, les fallaron el intento, les fallo la decisión Solo un susto nos metieron, si aquí hay dedicación Para todo lo que hacemos desempeño mi labor El fallo con nadie me meto, al contrario de corazón Mi mano yo le he brindado, somos un menón en el millón No hay por qué andar brillando, y es mi lema chavalón ¿A qué puedo yo ayudar? Hoy no canto de pamparrón Somos deportes calentados, yo me voy a retirar Paco Quinto y el aburrido me relajan al sonar Y si se hace la pregunta, no trabajo en lo ilegal Pero nada no se asusta, no es que voy a preparar Vieron quizá que les cuento Paco Quinto y el aburrido me relaja Proceso romano